¿Qué mejor manera hay para continuar la semana que una sección de Fonews? Bienvenidos a James Team y bienvenidas a la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentidos. Como siempre, agradezco que regresen para uno de estos vídeos y espero que disfruten la información. Si es así, deja un like, que es muy importante para seguir creciendo. Pero también me gustaría saber qué es lo que opinas tú de las palabras de alguno de nuestros protagonistas porque así podemos intercambiar opiniones entre tú y yo. Jonas, el vuelve a tener un resultado excepcional con el equipo Mercedes. Teniendo en cuenta la cantidad de problemas que han tenido con el Port Pushing durante todo el fin de semana, el británico ha demostrado un rendimiento y regularidad excepcional. esta temporada y se sube al podio este fin de semana en Bakú gracias al doble abandono de la escudería Ferrari. El joven piloto británico asegura que era fundamental estar en la lucha más cercana con los de cabeza para conseguir un buen resultado en el momento que se presentaran las oportunidades como se han presentado en la jornada en Bakú. Estoy contento, tenemos que estar ahí para conseguir los resultados gracias a todos los chicos de Bradley porque están haciendo un gran trabajo y no es fácil hacer las cosas bien con todo lo que está sucediendo para nosotros. Estamos teniendo unos problemas terribles con el Port Pushing y por ello estamos realmente contentos con el tercer lugar que hemos conseguido en Bakú, recuperándonos de todos los problemas que hemos tenido a lo largo del fin de semana. Comenta eso Russell ante la prensa después de bajarse del coche y subirse al podio del circuito de Azerbaiyán. La etiqueta de Russell ha cambiado esta temporada de ser ampliamente conocido como Mr. Saturday para reflejar sus impresionantes actuaciones en clasificación a Mr. Consistent, lo que refleja el hecho de que es el único piloto que suma puntos en cada una de las carreras en lo que va de temporada. Terminando dentro de los cinco primeros cada vez para arrancar. Ahora ocupa un cómodo cuarto puesto en el campeonato de pilotos. Y Russell hizo eco del sentimiento de Max Verstappen de que tienes que seguir anotando para tener una oportunidad en la pelea por el título. Y agregó, sabes que este es un campeonato en el que tengo una oportunidad de anotar en todas las carreras y no importa que tan rápido sea un auto, si no estás anotando esos puntos, entonces tu cuenta no va a aumentar. Entonces, como dije aquí, es un gran trabajo de todos en la fábrica para entregar un automóvil confiable pero no podemos seguir confiando en las desgracias de los demás. Y necesitamos encontrar rendimiento. Y es lo que todos se están esforzando al máximo para lograrlo. Por otro lado, todo Wolf se estaba disculpando con sus pilotos por el auto que era una caja de mierda para conducir en este momento. Si el joven de 24 años no ha hablado tanto sobre sus problemas como el 7 veces campeón del mundo que todavía siente dolor en la espalda, al igual que Hampton, se ha fijado como objetivo el gran premio de Gran Bretaña en tres semanas. Mercedes encuentra una solución y creo que el coche se ha sentido bien para conducir, para ser honesto. Dijo, el balance es bueno, es solo el desafío, es solo tocar fondo, para ser honesto. Y creo que tampoco importa en qué barco estés. Sientes la marsopa y estás golpeando el suelo. Y si no tienes marsopa, estás conduciendo el auto a un milímetro del suelo y estás tocando el fondo. Y pienso, si entiendo lo que sientas en la espalda en este momento, sin embargo, como dije, tenemos que seguir trabajando duro para encontrar más rendimiento y comprender lo que debemos hacer para desbloquearlo. Y sí, no creo que tengamos actualizaciones importantes ni nada para probar en Canadá, pero tal vez para Silverstone tengamos una mejor idea. Y es lo que han dicho Toto Wolf y George Russell para cerrar. El proposing vuelve a ser protagonista este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras varias carreras en las que los coches no habían experimentado en exceso este problema, Mercedes vuelve a ser uno de los equipos más perjudicados con este problema al contar con una mayor superficie de fondo plano que le resta rigidez al monoplaza. George Russell habla claro sobre este problema y lanza un mensaje a la Fórmula 1. Y es que el joven piloto británico denuncia al equipo de Fórmula 1 por permitir que se corran circuitos tan bacheados con unos monoplazas que corren muy cerca del suelo y que cuentan con el problema del powerposing. Asegura que es cuestión de tiempo que pase algo grave con este problema que afecte físicamente a la integridad de los pilotos. Es cuestión de tiempo que veamos un accidente grave. Muchos de nosotros no podemos mantener el coche recto en las rectas con todos los baches. Vamos a grandes velocidades en las últimas curvas y puedes ver lo cerca que ruedan del suelo los coches de este año. La Fórmula 2 está en una posición muy parecida ya que tienen una filosofía muy similar. Con la tecnología que tenemos en el entorno actual parece innecesario correr con coches a escasos milímetros del suelo. Estamos rozando el desastre y no sé lo que nos depara el futuro. Pero no creo que podamos sostenerlo durante tres años más en los que seguirán en vigor estas regulaciones. Comenta George Russell. Atención, esta noticia salió justamente nada más acabar el Gran Premio. Así que atentos a esta y a la próxima noticia. La participación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá está en serio peligro tras los devastadores efectos del Port Poising en Bakú. El piloto británico se encontraba realmente adolorido al terminar el Gran Premio de Azerbaiyán como consecuencia del intenso rebote que ha tenido que afrontar durante la octava cita del calendario y Toto Wolff pone en entredicho su estado de forma de cara a la próxima carrera en Montreal. El estado físico de Lewis al finalizar la carrera hoy preocupa a la directiva del equipo Mercedes que no asegura su participación en la próxima prueba de la temporada. El evidente dolor de espalda del piloto británico podría ir más allá de eso y Toto Wolff no oculta la posible incapacidad del 7 veces campeón del mundo de cara al Gran Premio de Canadá que se va a disputar el próximo fin de semana. Paralelamente, la estructura de Bradley tratará de mitigar el rebote que tantos dolores de cabeza están provocando a sus pilotos aunque difícilmente podrán encontrar una solución a corto plazo que no pase por la modificación en el reglamento técnico. Definitivamente no podemos asegurar la participación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá. No es solamente un problema muscular sino que incluye la columna vertebral y podría tener consecuencias nefastas. Está muy mal y tenemos que seguir trabajando para encontrar una solución efectiva. Es el piloto más afectado por lo que entiendo que el resto también está pidiendo que encontremos soluciones para este problema. No digo que sea solo problema suyo porque a Joe Russell y a otros pilotos también les afecta. La solución podría pasar por tener un piloto reserva en cada carrera para asegurar la participación del coche. Y es lo que ha dicho Toto Wolf al respecto para cerrar. Y ahora toca la noticia que salió ayer por la noche. Lewis Hamilton terminó realmente tocado en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico necesitó más de 20 segundos para salir del monoplaza e incluso necesitó ayuda externa ya que terminó con la espalda realmente tocada. Problemas físicos provocados por el portposting del Mercedes W13 Hybrid que fueron agravados por los más de 2 kilómetros de recta del trazado urbano de Bakú. Desde Mercedes avisaban que estaban evaluando pilotos que pudieran sustituir a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá ya que viendo el estado físico del británico tras la carrera se dudaba de que pudiera estar listo para Monreal. Sin embargo, el propio 7 veces campeón del mundo confirma que tras una sesión de fisioterapia estará listo para competir al máximo nivel en el Gran Premio de Canadá. Buenos días mundo. Ayer fue duro y he tenido problemas para 2000 pero me levanté positivo hoy. Mi espalda está a dos, un día y una semana impresionantes. Comenta Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ha instado a su equipo Mercedes a realizar cambios en el W13 después de su doloroso fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Elegido piloto del día, después de mejorar su posición en la parrilla del séptimo lugar al cuarto, ayudado por algunos buenos adelantamientos, Hamilton parecía estar bastante incómodo después. El 7 veces campeón del mundo había dicho que después de la clasificación su espalda estaba hecho un lío debido a los golpes que su cuerpo estaba recibiendo por el rebote del auto, una clara característica del Mercedes W13 desde las pruebas no oficiales de pretemporada. Fue particularmente evidente en Bakú y Hamilton tardó un rato en salir del auto. Lo hizo con mucho cuidado y luego se alejó con cautela ya que claramente estaba tratando de no agravar aún más su espalda. Pero antes de hacerlo, discutió con el director de equipo Toto Wolf y con su ingeniero de carrera, Pete Pockington sobre lo que se debía hacer para aliviar los problemas que ahora están afectando claramente a Lewis Hamilton y a su compañero de equipo George Russell. Espera, espera, espera. Oye, te dejo aquí al lado más vídeos que puedes ver para seguir informándote aún más de la Fórmula 1 porque si seguramente te ha gustado el vídeo que acabas de ver te gustarán los demás que vaya publicando a mesura de que vayan pasando los días. Así que ya lo sabes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.